Respetar la naturaleza, cuidarla. A ver, dígame, ¿qué gana con rayon a las tigres? Es arte, es arte, es arte. Mira, mira lo que es, mira. No, 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 no lo voy a permitir. ¿Qué? ¿Cómo es la de lo que anda? Anda, árdate, anda. Anda vos, ándate, ándate, ándate. No, pepe, eso que están haciendo ustedes no va a verse a la policía. ¿Ah, sí? Corre y acúsanos, mija local, corre y acúsanos. Este momento es que me vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Te vas a arrepentir